Todo lo que veremos en Dragon Ball Super, Dragon Ball Heroes y más durante el mes de diciembre, como cada mes, y aunque ahora un poco más tarde de lo común, hoy te presento todas las novedades que nos esperan para la franquicia de Dragon Ball durante este mes actual. Y es que sí, ya les voy adelantando que este mes será decisivo para el futuro de la serie, pues bueno, vamos a verlo. En esta gráfica con 4 segmentos, observamos los 4 principales puntos que diciembre tiene preparado para Dragon Ball. Por una parte, los bocetos del manga, una semana después, el inicio de la Jan Festa, con posibles grandes anuncios para Dragon Ball Super. Y tan solo un día después, se estrenará de manera oficial el nuevo manga de Super, iniciando el nuevo arco en su trama narrativa. Y por último, cerraríamos el mes posiblemente con un nuevo episodio de Dragon Ball Heroes, que como ya vimos antes, nos mostraría la nueva transformación de Fu y a Vegito Seno Super Saiyajin Full Power. Y bien, ahora vamos con los detalles. Empecemos con el primer segmento, los bocetos y adelantos del manga. Será el día 12 de diciembre, agende en este día, ya que serán liberados como siempre, las primeras 8 o 9 imágenes del manga de Dragon Ball Super. El cual le corresponde al episodio número 67. Las cuales nos adelantarán en esta ocasión el desenlace del arco de Moro. Los bocetos serán publicados por la página web oficial de Dragon Ball, y esperemos que revelen algo relevante, porque el capítulo pasado nos dejó con la intriga de saber más del pequeño Up. Personaje que apareció justamente en las últimas viñetas del manga, ayudando a Goku y Vegeta con su poder divino para derrotar a Moro. Se presume que el manga 67 podría ser de transición, es decir, la primera parte con el desenlace de la saga de Moro, y la última parte como el inicio de la nueva saga. Continuando con la infografía, nos vamos ahora al 19 y 20 de diciembre. Esta es la fecha en la que se celebrará la Young Festa, y este año será en línea. Dentro del evento se han confirmado la participación de animes como Dragon Ball, One Piece, Jujutsu Kaisen, Dr. Stone, My Hero Academia, Demon Slayer, Boruto, entre otros. Por lo tanto, podemos comprobar que el evento va a estar muy muy bueno, ya que tenemos un catálogo amplio de varios animes. Sin embargo, como este es un canal principalmente de Dragon Ball, aunque ya me estoy abriendo a otros animes como habrás podido ver en el canal, pero de todos modos te estaré trayendo una cobertura completa del evento durante los días 19 y 20 de diciembre. Si me sigues en Twitter e Instagram, ahí estaré publicando minuto a minuto todas las novedades que se revelen de Dragon Ball, y si es que se llega a anunciar también el retorno del anime. Aunque parece que lo más seguro es que anuncien el nuevo arco del manga, pues como sucedió hace dos años atrás, anunciaron de la misma manera el arco de Moro y la patrulla galáctica. Pero igual, también hay posibilidades de que haya algún anuncio para el anime, así que no descartemos esto completamente. Recordemos también que recientemente la franquicia ha registrado nuevos dominios de sitios web para lo que podría ser un proyecto secreto. Si bien estas páginas web no dan ninguna pista sobre cuáles podrían ser estos proyectos, ya que están listados solamente como Dragon Ball original, entre comillas, los rumores ya están comenzando a girar con respecto a cuáles podrían ser estos nuevos proyectos. Pero será la Young Festa, el evento anual de la Shonen Jump, el cual traerá una tonelada de nuevas noticias del anime y también del manga, para algunas de las franquicias más importantes en Japón. Y esta es una oportunidad perfecta para que la serie de Dragon Ball Super pueda estar guardándose un anuncio con relación al anime. Sería simplemente algo bestial, y más aún teniendo en cuenta estos nuevos dominios registrados para Dragon Ball, lo que lleva a muchos a creer que el anime de la serie podría continuar donde lo dejó con el torneo del poder, explorando la batalla actual que se desarrolla contra el poderoso villano Moro. Y bueno, nos vamos ahora al 20 de diciembre, fecha de estreno oficial del capítulo 67 de Dragon Ball Super en el manga. Este episodio, como ya te lo anuncié, marcará el inicio de un nuevo arco. Dragon Ball Super se encuentra a la puerta final del arco de Moro, y desde hace semanas se rumorea con fuerza que será este capítulo 67 el inicio de una nueva saga, coincidiendo también con la Young Festa Online de este año. No hay ningún indicio de momento de cuál será la trama en esta nueva historia, pero ya te adelanto que según el editor de la revista Upe Jump, que comentó que tanto Akira Toriyama y Toyotaro tenían aproximadamente 10 historias en mente para la continuación de la trama, pero que después de haber tenido algunas reuniones, eventualmente se redujeron a tres ideas más concretas. Ahora, obviamente ya deben haber escogido con cuál de las tres ideas se terminarán quedando, o quizá un poco de todo, pero el punto es que hay bastante material de Dragon Ball que lleva a Toriyama y Toyotaro tener que recurrir a reducir su cartera de ideas. Dato adicional, se reveló por fin también la contraportada del volumen 14 del manga, el cual muchos estaban esperando, y sí, se confirmó que Vegeta es quien protagoniza la contraportada, y el traje de patrullero galáctico le queda muy pero muy bien. Y por último, continuando con la infografía, cerramos el mes con la llegada de la quinta misión de Dragon Ball Heroes y su próximo capítulo número 29, que continuará con los eventos donde se quedaron la destrucción del árbol universal por parte de Beers y Whis, y la batalla que continuará entre Bellito Dios Azul contra Super Fu. Pero, ya revelado previamente y anunciado también aquí en el canal, no solamente los veríamos a ellos en batalla, sino que también ingresará por primera vez, Bellito Zeno Super Saiyan 4 Full Power. Básicamente la fusión de Goku y Vegeta en estos niveles, llevando a su fusión Bellito en un nivel mucho más poderoso de lo que nunca antes se había visto. Y también la presentación de Fu con la apariencia de un comandante oscuro, pues ahora tomará el título del nuevo rey demonio del Imperio Oscuro, en su sesión de Mechikabura. Y bueno amigos, esta ha sido una infografía bastante pequeña, con todo lo que nos espera en el mes de diciembre. Este último mes del año ya nos acerca un poco más al final de la saga de Moro, y también al inicio de un nuevo arco. Por lo tanto, estos días serán bastante bestiales, y te recomiendo estar atento a las noticias que se estén revelando durante los próximos días. Recuerda también que la Jan Festa será decisiva para conocer el destino y futuro de la franquicia. Así que sin más, gracias por ver este video y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!